¡Muy buenas a todos! Estamos con un nuevo parche de Universim Y es que los creadores hicieron ayer un pequeño stream Pues contando un poco novedades y demás Que de hecho si os vais a su... A su zona, ¿no? Donde ponen los parches y demás Tienen el propio vídeo aquí del streaming que hicieron en la plataforma de Twitch Aprovechando que en Twitch, pues bueno, tienen para interactuar con la gente Mostrar eventos y demás Y bueno, ellos explicaron un poquito, pues... Los planes que tienen de futuro y demás y esas cosas Pero yo creo que lo más relevante del stream fue que básicamente... Vamos a quitar el sonido Que básicamente, pues pusieron el edificio nuevo Se vio un poquito como eran los menús de dentro y demás Y el edificio por fuera ya que tampoco llegaron a lanzar ningún dron Y cosas así porque aún no se puede, ¿vale? Como mucho se puede poner los satélites en órbita y poco más Con dron me refería a un cohete espacial y demás Así que básicamente, pues pusieron los satélites Se vio un poquito el edificio por fuera Y bueno, estuvieron hablando de muchas cosas y demás De lo que tienen pensado hacer a futuro Escucharon a la gente, lo que les comentaban y todo eso, ¿no? Pues de buen rollito escuchando a la gente y eso siempre está bien Entonces nos han traído en este nuevo parche dos cositas Porque son dos cositas, básicamente era Mira, vamos a hacer esto y os lo contamos Y vamos así, os escuchamos, ¿qué cambiaríais? Y están empezando a hacer grandes cambios de balance De hecho aquí ya nos meten alguno Entonces, bueno, básicamente lo nuevo que nos meten es Bueno, antes de nada Nos dice que eso, que escucharon a la comunidad Y que en una próxima actualización grande Cambiarán muchas cosas y añadirán cosas de los que le dijo a la gente, ¿no? Y mientras tanto, para entretenernos Nos meten el enjambre de langostas Se han enfocado mucho en este pequeño parche En centrarse cuando el planeta va mal ¿Vale? Es decir, ya sabéis que tenemos como tres circulitos Que nos dicen el aire, ¿no? El oxígeno que tenemos, el agua Y todas esas historias Y bueno, pues básicamente lo que nos dicen Es que cuando el planeta empieza a sufrir de verdad Vamos a tener peores consecuencias En este caso, cuando empiece a sufrir Nos pueden venir plagas de langostas, ¿vale? Estas langostas que van a venir a por nuestra comida ¿Vale? Y la única forma de pararlas actualmente Por lo que nos dicen Es con los poderes mágicos que tenemos No tenemos otra opción Así que hay que currárselo para Poder aplacar a estas langostas Nos cambian también el sistema educativo Por lo visto lo que han combinado es Tanto la escuela como la universidad En un mismo edificio A lo cual han cambiado cosas Respecto a esto Antiguamente tenías O colonos que estaban Educados Entonces tenías menos riesgo De que incendiaran Cualquier tipo de edificio Donde estuviesen trabajando Sobre todo ya si eran de edades modernas Y así Entonces al hacer este cambio Y reunificarnos todos en la universidad Lo que han hecho es Que en esos edificios Solo se puedan añadir A los colonos A las pepitas, ¿no? Estas A los nuggets Cualificados para ello O sea que si no tienes estudios No puedes trabajar En ciertos edificios modernos y demás Entonces han quitado La función de que incendien Porque no tenía sentido, ¿no? O sea Básicamente los incendios Eran de la gente Que no estaba cualificada En esos trabajos Pues podían producirlos Al quitar esta manera Pues básicamente los quitan Y unifican Nos quitan un edificio Así que bueno Ahí veremos a ver qué tal Luego nos meten una misión nueva Que como ya os digo Está centrada en el medio ambiente ¿Vale? Si el medio ambiente sufre Si el planeta madre sufre Nos activará una misión En la cual nos dirán Pues para salvar tu planeta Tienes que hacerlo así, así, así Y si la completas Pues te dicen que ganas más creyentes ¿No? Así que bueno Estar atentos ahora Sobre todo al cambio climático Y cosas así A su vez nos meten vehículos nuevos Específicos de cada función Me refiero a Bueno, cada función Cada trabajo, ¿vale? Ahora si eres bombero Tendrás el tío que vaya Con su maquinita de bombero El que lleva la grúa Con su coche de grúa El que vaya en la ambulancia Pues en la ambulancia Y así sucesivamente Todos los trabajos Aquí veis las skins Todos chulas Que iremos viendo ahora Por el mapa Incluso ahora aquí abajo Nos meten un dibujito De la limusina, ¿eh? Como va ahí Para allí, para arriba, para abajo Luego nos cambian Los molinos de viento Antiguamente hacían mucho ruido Creo que en el calán Todavía no hemos llegado a usarlo Pero hacen mucho ruido Y lo que han hecho es Darle una nueva estética Y hacer que hagan menos ruido Con lo cual Le molestan menos A los nuggets Así que ahí estamos Luego los generadores cinéticos Lo que hacen es Meterle más chicha, ¿vale? Eh... Simplemente le cambian el skin Lo modernizan Y lo que hacen es Que dé más energía De la que daba antes Así que chachi, ¿no? Está todo guay Y a partir de aquí Pues básicamente te dicen Que para Twitch Cambian un poco la plataforma Y tal Algunos panelillos Y tal Alguna novedad que otra Para que se puedan hacer mejor Las cosillas Nos corrigen un montón de errores Nos cambian balances Y demás Que aún estarán por tocar Y retocar Y demás Así que nada Pues esto es el parche nuevo Que tenemos por aquí Y no, no quiero confirmar Mi cuenta de Gmail Gracias Así que nada Pues ya sabéis Otro mini parchecito Que nos añaden dos cosas Un par de texturas Nos cambian la educación Nos meten las langostas La misión de la madre tierra Y ya está Y nos añaden unos skins De coches específicos Cada procesión Y luego pues nos tocan Un poquito la energía Van tocando cosas Van acabando cosas Yo creo que sacan Este tipo de parche Porque se han visto Muy presionados por la gente Pero bueno Como ya os dije en el anterior Creo que esto todavía Nos da como para hacer Otra serie nueva Esperaremos un poquito más A ese gran parche Que nos anuncia Voy para arriba Para abajo Para arriba Para abajo A ese gran parche Que nos anuncian Y ya está Hasta aquí el nuevo parche De la versión 0.30 No, o 38 Era ya 37, 38 37 fue la última Os lo digo ahora mismo 38 efectivamente Versión 38 Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!